Música Cuentan los de por aquí que el pidio apareció como Moisés en un canasto, pero no en un río, sino enamorada del licenciado y patriota Esteban Estrada, quien acogería al bebé que apareció en la puerta de su casa y lo adoptaría como su nieto. Y las intrigas y las murmuraciones al día siguiente es que ese era un hijo ilegítimo que había sido devuelto a su padre. Bueno, críalo tú que tienes dinero para eso, yo no puedo. Pero bueno, en aquella época muchas personas humildes, aunque no tuviesen un compromiso de paternidad a quien se le entregaba, dejaban los hijos en manos de familias que sí pudieran hacerlo. La verdad es que el viejo Estrada lo asume como parte de la familia, le paga los estudios, lo forma y vamos a ver al pidio Estrada como uno de los mejores partidos en Bayamo.